Bueno, y para hablar de este tema, pues un experto en la materia, en la materia de la gediatría, el doctor José Alberto Ávila Funes, jefe de Gediatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Ya te extrañábamos, ya tenías un ratito de no venir. Y vienes con un tema, creo yo, fundamental, ¿cierto? Fragilidad. ¿Qué es? ¿Cómo la entiendo? Bien, cuando hablamos de fragilidad en las personas mayores, no es una enfermedad, eso es claro. No es una enfermedad. Es una condición que no es obligatoriamente asociada al envejecimiento, es decir, se puede prevenir o hay gente mayor que no es frágil y que se caracteriza, pues, por una gran susceptibilidad, una gran vulnerabilidad a que les pase algo, a que tengan complicaciones con situaciones estresantes de la vida. Por ejemplo, las personas mayores pueden tener una fractura y se recuperan de forma diferente. Hay quien pareciera que no le pasó nada y en unas semanas está de pie. Y hay gente que a pesar de ser un poco más joven, por esa fractura, pues empezó, ahora sí que la acabó. Sí, me empecé a sentir más limitado, empezó la acabó. O tardó muchísimo en levantarse o se complicó después de la cirugía o de plano hasta falleció con algo, entre comillas, simple. O, por ejemplo, aquellas personas que se entra a una institución de cuidados, a pesar de que estaba tan bien, pero estuvo sola, la meten a una institución a veces contra su voluntad y le va mal, se deteriora y rápidamente hasta fallecen también. Entonces, hablamos de un estado de alta vulnerabilidad, de alta susceptibilidad a complicaciones como esta, que puede ser la discapacidad, la dependencia o la muerte, en el caso extremo, por supuesto, debido a una pobreza del organismo a responder o a recuperarse de forma correcta ante estas situaciones que yo he llamado de estrés, que pueden ser infecciones, que pueden ser cirugías, que pueden ser situaciones de la vida marcantes en las personas. Doctor, ¿qué tanto dos áreas que están muy vinculadas? ¿Qué tanto es mi idea, el concepto que yo tengo de lo que es mi vejez? Olvídate de las demás, la que es la mía. Y dos, mi vulnerabilidad emocional. ¿Qué tanto participan en esto también las emociones y cómo me miro en mi vejez? De hecho, el ser frágil, quizá lo más obvio de entender son estos aspectos físicos. Alguien que es lento, que está cansado, que se siente extenuado, que hace pocas cosas. Pero también hay elementos de la vida, porque el envejecimiento, aquí queda claro, es influenciado por múltiples cosas. Así que una sola actividad o estrategia no es suficiente. La salud mental, los aspectos, la red social, el enriquecimiento o el mantenimiento del aprendizaje y todo esto es crucial precisamente para poder no llegar a ser frágil. Entonces, así como hay una fragilidad física, también puede haber una fragilidad emocional, cognitiva, social. Así que todos estos aspectos influyen de manera clara la manera en que envejecemos. Entonces, lo que nos debe quedar así como muy, muy preciso, no es una enfermedad, no todas las personas adultas mayores son frágiles y lo mejor, ¿se puede prevenir? Así es. Esa es la pregunta clave. Así es. En geriatría, o sea, la gente que nos dedicamos a la salud de las personas mayores, está este tema de fragilidad, aún sigue siendo un poco controvertido en cuanto a la forma de definirlo, porque no podemos identificarlo pues midiendo algo en la sangre o con un estudio de rayos X, si no es realmente la evaluación, la exploración de la persona, lo que va a ayudarnos a hacer, o sea, una evaluación clínica pues, que nos va a ayudar a decir quién puede ser frágil o no. Y el interés, pese a esta incertidumbre, una definición clara, pues es que se puede efectivamente prevenir. Y este tema es muy importante porque desgraciadamente estamos ahora sujetos, ahora que se va a hablar la doctora también de medicalización del envejecimiento, a través de los medios de comunicación, redes sociales, de estrategias, tratamientos o cosas que pretenden prevenir, detener o incluso revertir el envejecimiento. Entonces es muy común que en el hospital o en la consulta, pues veamos a personas que llegan, es que estas hormonas son buenas, es que este extracto es bueno, es que este líquido es bueno, que porque lo toman para prevenir y realmente no. Las recomendaciones que nosotros damos, esto tiene que quedar claro, son con base a evidencia científica, es decir, se puede repetir, replicar en distintas poblaciones, en distintos países, veces vemos que hay un beneficio para las personas y no a través de anécdotas o casos únicos o experiencias de una sola persona, eso es algo que siempre decimos, cuando ustedes escuchen que hay alguna medicina, tratamiento alternativa, una sola cosa que cura 100, entonces lo más probable es que sea algo fraudulento. Claro, claro. Oye, ¿cómo identificas? Cuando llega esta persona, quiero que profundicemos un poquito en ello, cuando llega un consultante o una consultante a tu clínica, a tu hospital, a tu consultorio, ¿qué son las cosas que evalúas para ver si está entrando o viviendo ya con fragilidad? Existen hallazgos que nosotros encontramos al interrogarlos o al explorar a las personas que nos hacen sospechar que esto es frágil. Uno de estos es, por ejemplo, la pérdida de peso reciente, que no es intencional. Inexplicable. Número dos, esta sensación que las personas tienen de un cansancio también inexplicable. Número tres, gente que cada vez camina más lento. Número cuatro, gente que cada vez es más débil con respecto a su fuerza. Y número cinco, aquellos que como consecuencia también tienen una menor actividad física. Hay algunas personas que también sugieren que para identificar a alguien que es frágil, también son aquellos que ya tienen problemas con la memoria, que tienen esta queja de que se me olvidan las cosas, o que incluso tienen datos de depresión, que se empiecen a sentir también tristes. Esos datos pueden orientar mucho a que las personas en su conjunto pueden tener esto que llamamos fragilidad. Entonces, ¿qué plan puedo inventar para prevenir la fragilidad en mis adultos más mayores que nosotros? La abuela, los padres. Insisto que las personas, todos conocemos a vecinos, familiares y demás, muy mayores y que los vemos súper bien. Ay, sí, andando en bicicleta bien. O yendo al mercado a sus medeveres o hacen aún reparaciones en casa. Y gente cronológicamente, pues, 10, 15, 20 años más joven, pero que está fatal, ¿no? Entonces, esta distinción en que los muy mayores pueden estar bien y otros más jóvenes pueden estar mal, es quizá un buen ejemplo para entender esto de frágil, porque esta persona más joven es más frágil que la mayor. Y esto para disociarlo del envejecimiento en sí, del paso del tiempo. Porque muchos dicen, el que es que sea frágil es que yo soy más mayor. Y no necesariamente por este ejemplo que acabo de poner. La prevención, por supuesto, sería lo ideal para todos los problemas de salud, incluyendo las enfermedades crónicas y, por supuesto, este estado. Un estilo de vida saludable ha mostrado tener una influencia positiva y una capacidad de prevención a largo plazo para disminuir la probabilidad de esta condición y, por lo tanto, de sus complicaciones. O sea, otra vez, discapacidad, dependencia, riesgo de estar hospitalizándose frecuentemente, deterioro mental y, por supuesto, de morir prematuramente. Y las estrategias se centran en lo que es más simple, entre comillas, y que es más difícil para todos de seguir. Sí. Una alimentación correcta, un buen control de las enfermedades crónicas y el mantener una actividad física permanente. Y estas tres estrategias son las mismas que se utilizan en la persona que ya se identifica que es frágil. Cada vez más en medicina, en muchas disciplinas, hablo de gente que se dedica al cáncer, a la cirugía y demás, han volteado a la geriatría como especialidad médica otra vez para adoptar este concepto y ver si la persona mayor es frágil o no, decía, para saber si se beneficia o no de ciertos tratamientos. Es clásico que las personas mayores, eso lo escuchamos todos lados, sean excluidos o no se les ofrezca un tratamiento completo para algún problema de salud. Pues, ¿para qué? Si ya está grande, eso le va a hacer mal. Y no, eso efectivamente es un error. Y precisamente el saber de la geriatría como disciplina e identificar, entre otras cosas, esto que llamamos fragilidad, dará argumentos más claros para poder saber quién se puede efectivamente beneficiar de esto o no. La pandemia de COVID nos dio precisamente ejemplos muy claros. Escuchamos quizá todos en esta invasión de noticias que en Italia, por ejemplo, en el norte de Italia, estaban dejando morir a las personas mayores, nada más por ser mayores, lo cual fue muy atacado. Y mientras que se hubieran tenido la posibilidad, o como se hizo muchas veces aquí en México, de seleccionar a las personas por esta condición o no. Yo sé si es frágil, desgraciadamente tiene menos probabilidades de poder responder a un tratamiento o algo más agresivo, a diferencia de otra persona que puede ser más mayor, pero que no es frágil. Entonces, una vez más, la introducción, particularmente la adopción de este término por los profesionales de la salud, es muy importante porque podrán, de una manera mejor, objetiva, y no con un pensamiento viejista o edadista, excluir o no excluir a las personas de algún tratamiento o intervención. Oye, doctor, ¿alguna enfermedad crónica puede ser, puede llegar a ser la antesala de fragilidad? En sí, podríamos decir... Desatendida, digamos. Claro, eso es lo que iba a decir, es el descontrol de las enfermedades, lo que puede precipitar particularmente las enfermedades que dañan la circulación. Hablo del colesterol elevado, la presión alta, la diabetes, por supuesto. Y hay enfermedades más claramente que pueden detonar este estado. Hablo de las personas que viven con VIH o la diabetes misma y el cáncer, que dan una inflamación del cuerpo en las personas que están afectadas y que pueden precipitar a este estado también. Entonces, si yo atiendo bien mis... Como decías, el segundo punto, atiendo bien mis enfermedades crónicas, puedo no llegar a ese extremo. Así es, es parte clave de las estrategias. Cuando hablas de la fuerza, lo has mencionado un par de veces, y nos mandas al ejercicio, ¿qué significa que una persona frágil va perdiendo su fuerza? En mi cotidiano, ¿qué es lo que me impide esa falta de fuerza? El cambio del organismo que hace que esto suceda es la pérdida del músculo y, por lo tanto, las estrategias de prevención o de tratamiento van encaminadas a la mejora de la fuerza del músculo, tanto en su cantidad como en su calidad. Por eso es lo de la fuerza. ¿Quién está pasando por esto? Pues decía yo, ¿quién es más lento, quién tiene más dificultad en subir las escaleras, en el que ya se tarda más en ir al mercado, el que ya no pueden subir sus bolsitas del súper y también, o arrastrar el carrito? O sea, datos simples que puede uno saber. Pero esa es la fuerza que, si yo hago ejercicio, algún tipo de ejercicio, puedo mantener en mis músculos, en mis piernas. O recuperar. O recuperar, eso es muy bueno. Caminar lento es porque mis músculos no están bien, porque la fuerza de mis piernas no está bien. Es que pensamos que fuerza es nada más abrir una botella o... Claro. La fuerza está en todo nuestro cuerpo. Así es, se necesita tener fuerza en todas partes para poder ser autónomo, para poder ser independiente. Y efectivamente, o sea, el caminar lento, decía, puede ser un dato fácil de poder distinguir. Y todo el beneficio de la práctica del ejercicio en la vejez, eso ya se ha discutido ampliamente aquí, se puede obtener a cualquier edad. Y el que más sirve precisamente para mejorar esto del músculo es aquel que implica fuerza, el cargar peso. Eso que vemos, entre comillas, dentro de los gimnasios, pero que ya vimos también en este programa, que no necesariamente necesitamos ir a un gimnasio para hacer esto. Por supuesto que ayuda el nadar, el caminar, el hacer bicicleta, el hacer yoga, tai chi y demás, pero el que va a mejorar el músculo es el que implica cargar peso en piernas, brazos y demás. Y eso que va a ayudar a mejorar esto. Oye, doctor, antes de que nos vayamos, ¿por qué te gusta tu especialidad en gediatría? ¿Por qué decidiste especializarte en eso? Tienes otras, pero ¿por qué gediatría? Yo creo que el sector de las personas mayores, yo cuando estaba estudiando me tocó trabajar con un grupo de personas mayores de tercera edad, como se les llamaba entonces. ¿En aquella época? Y pude descubrir un sector de la población que tenía muchas necesidades en todos los aspectos, particularmente de atención afectiva, problemas sociales muy graves. Pero también me di cuenta de la nobleza de este sector cuando uno se interesa y le propone alternativas para mejorar su estado global. Y fue a partir de entonces en donde me gustó el trabajar con ellos y le dediqué después. Y ahí sigo. Y ahí estás. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Ávila Funes, por tu presencia. Gracias. 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 Gracias.